Nicaragua recibió las cartas credenciales de la nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, doctora Ana Elena Chévez, informó la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. Un gran abrazo de hermano centroamericano, un gran saludo de hermano centroamericano a la doctora Ana Elena Chévez, quien llegó el día de ayer y hoy ha estado reunido con las autoridades del Ministerio de Salud y es la nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS, OMS, en nuestra Nicaragua. Para nosotros un honor que esta responsabilidad recaiga o la ocupe una hermana centroamericana. Ella es originaria del Salvador y ha sido ya recibida y acreditada por nuestro canciller, compañero Denis Moncada. Y bueno, abrazo a ella y a su familia. Estamos seguros que nos sentimos en casa y además le decimos, siéntase usted en su casa, porque esta es su casa, compañera doctora Chévez, esta es su casa y la recibimos como hermano y como usted merece, con cariño y, por supuesto, todos los apoyos para su trabajo, para que pueda desempeñar su función, contando con ese gran cuerpo médico y de enfermeras que constituyen el modelo de salud familiar y comunitario, que usted va a ir conociendo más y mejor en el trabajo, en el desempeño de todas nuestras responsabilidades para promover más salud, más vida y, sobre todo, más optimismo, porque cuando tenemos salud y tenemos fe en la vida, somos optimistas, somos más alegres y más podemos trabajar por nosotros, por nuestra familia y por nuestra patria bendita. La doctora Ana Elena Chévez vino en reemplazo de Ana Solís, quien finalizó su periodo en el cargo de representante de la OPS en Nicaragua. Solís desarrolló su misión desde agosto del 2019 a febrero del 2023, siendo un periodo difícil tras declararse en el 2020 la pandemia del COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. Gracias.